Jalisco quedó en segundo lugar a nivel nacional por el número de hectáreas afectados por incendios en la temporada 2024, detrás de Oaxaca. Datos de la Comisión Nacional Forestal indican que en cuanto al número de incendios, Jalisco quedó en tercer lugar, luego del Estado de México y la Ciudad de México. Zapopan, Mesquitic, Tapalpa, Cuautitlán de García Barragán y Mazamitra tuvieron el mayor número de incendios en esta temporada 2024. Por otra parte, los municipios más afectados fueron Cuautitlán, Tomatlán, Mesquitic, Villa Purificación y Talpa de Allende. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que al cierre de la temporada de estiaje hubo una reducción del número de incendios forestales y de hectáreas afectadas. Durante este periodo crítico de estiajes se registraron 961 incendios forestales en Jalisco, que afectaron preliminarmente 101.000 hectáreas. En comparación con 2023, hubo una disminución del 27% en incendios y del 43% en el área afectada. Por tercer año consecutivo, Jalisco enfrentó un año complejo debido a la presencia del fenómeno meteorológico La Niña, que resultó en altas temperaturas, fuertes vientos y poca humedad. Fueron afectados 38 municipios con sequía extrema, 48 con sequía severa y 36 con sequía moderada, el 80% del Estado de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Se destinó un presupuesto de 140 millones de pesos y se adquirieron 10 camionetas especializadas para combatir incendios.